Lamentablemente amanecimos con este problema en el Cantón Chuchi, en el sector de la Armenia. Lo importante es que hasta este momento estamos sin que hayamos tenido que perder vidas. Gobernadora, no sé si nos permite conocer específicamente de qué se trata. Se habla de un macro deslizamiento. ¿Cuántas poblaciones están vinculadas? Por favor, nos explica un poco. El problema nace en el Cantón Chuchi, en el sector de la Armenia, en donde hay un asentamiento, hay un represamiento del río Chanchang, que en este momento tenemos tres cantones afectados, desde el Cantón Chuchi y del Cantón Alaucí, y estamos preveniendo las situaciones porque también es del Cantón Kumanda. Recuerde que estos ríos hacen su cauce por este cantón. Estamos en el territorio, estamos en este momento en una reunión con el señor alcalde del Cantón Chuchi. Lo propio tuvimos ya con el señor alcalde del Cantón Alaucí, en donde se están coordinando con los técnicos, con los geólogos, con la gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que la maquinaria de estas instituciones puedan llegar al territorio. Y por supuesto que estas Fuerzas Armadas y Policía Nacional haciendo el acompañamiento para que se haga una evacuación ordenada. En este momento estamos hablando que en el sector de Chuchi tenemos casas que están, no es un poblado central, no tenemos gente que tiene sus propiedades y han sido afectadas. Tenemos una en la Panota Libra que ha sido ya evacuada, que tiene aproximadamente unos 2.600 habitantes, y lo propio en el sector de un pueblito llamado Chanchang, que es el que está más afectado. No tenemos, y como repito, no hemos perdido ninguna vida. Lo importante es que se están haciendo en todas las naciones a fin de precautelar la vida de la ciudadanía y tratar en lo posible de salvar sus pertenencias en lo que más se ha previsto. Y a todas estas naciones, conjuntamente con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, se han identificado los lugares en donde se liberan y albergue. En este momento, las Fuerzas Armadas están transportando los kits necesarios para dar esta primera ayuda.